Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Caracara, la conversación en el Caracara, la conversación distinta en el Caracara, siempre en el Hotel Renaissance, aquí en Santiago de Chile, el hotel cinco estrellas más sustentable de Chile. Es así, tus eventos con nosotros reducen la huella de carbono. Matrimonios, empresas, eventos para pymes, medianas empresas, celebraciones y mucho más. Visítalos en su web, renesansantiago.cl o en su teléfono 226-788-8888. Si no pudo memorizar este teléfono, le doy el mío, mi celular, 99821876, el mismo que doy en la radio hace 20 años. Y tenemos como siempre, por años, vamos para más de dos décadas ya, con invitados interesantes, distintos, documentos curiosos, inteligentes, que nos aportan ideas, reflexiones, conocimiento. En esta oportunidad, un académico, un dibujante, un ilustrador, un profesor, don Cristian Olivares, aquí en el Caracara. Es un honor tenerte aquí, Cristian, tuve el gusto de conocerte, entrevistarte en radio, Radio Conquistador Mundo Real, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Y realmente dije, no, Cristian, tiene que venir al Caracara, conocerte y que tú muestres tu talento. Tú eres un... Cuéntanos tu historia y después veremos esta hermosura que tienes acá. Muchas gracias, Tomás, por la invitación, por la presentación. Bueno, tal como tú dijiste, soy profesor, soy historiador, soy ilustrador. Y eso es más o menos resumen lo que es parte de mi vida, de mi trabajo. Yo, desde muy pequeño, me gustó el cómics. Yo soy de Antofagasta, soy de Antofagasta, ahí son las raíces de mi familia. Yo nací en Santiago, pero viví mucho tiempo en Antofagasta. Y, como tú sabrás, muchos de los eventos históricos que ocurrieron para Chile sucedieron allá. Entonces, están los lugares, las batallas, lugares históricos. Uno puede ir, tanto de la época de la República, de la época prehispánica. Entonces, es un lugar donde, una tierra donde la historia está palpable, se vive. Yo tuve la fortuna, tuve mucha suerte, de tener unos padres muy motivadores, muy, todavía están conmigo, muy apañadores, como dice hoy día la juventud, que, desde pequeño, a mí siempre me llevaban de viaje a comernos un picnic, a dónde habían sido las batallas, a dónde estaban los lugares. Y mi papá era bueno para contarnos historias. Nos contaba tal cosa, pasaba acá, aquí, mira esto, tal cosa. ¿Y qué lugares y qué historias, más o menos, Cristian? Íbamos a San Pedro de Atacama, íbamos a La Portada, íbamos a los lugares donde fueron las batallas de la Guerra del Pacífico. Nos pegábamos unos viajes bien largos, largo para esa época, que donde no había aire acondicionado, y la carretera no era tan buena, pero yo tengo los mejores recuerdos de esos momentos. Y mi papá me contaba las historias, de los héroes, de cómo había ocurrido acá, por aquí había entrado tal regimiento, por aquí pasó tal personaje, ¿te acuerdas de esa calle que está ahí cuando vas al colegio? Ese nombre, ese personaje pasó por acá. Entonces, a mí eso me empezó a llamar la atención. ¿Y tú tenías 5, 7, 10 años? 5, 7, 10 años. Y mi papá, mi mamá, siempre me agujoneaban con las historias, me contaban, ellos me motivaron a leer también. Siempre recuerdo eso, el primer libro que me leí, así, a mutuo propio, solo, fue El Gigante Cuesta. Y es porque mi papá me lo compró y yo leí, yo había tenido 5 años, algo así. Y fue como el primer libro que leí, que yo recuerdo, tengo ese recuerdo. Y hasta el día de hoy tengo incluso, para eso tengo ganas de alguna vez ilustrarlo, por el cariño y el amor que tengo por mis padres, por esa materia. Y aparte de eso, bueno, yo estaba en el colegio, siempre soy de una generación que no tiene lo que día, cuando fui niño, no tuvimos esto de tantos canales a disposición. Pero había algún par de canales que daban dibujos animados, a mí siempre me llamaban la atención los dibujos animados. Pero también tuve la suerte que tenía unos tíos abuelos, el tío Hugo, me acuerdo yo, que tenía una colección de manpato. ¿Te acuerdas? Tuve los libros de manpato, de Temo Lobo. Y yo he ido para allá desde pequeño y mientras mis papás comían con ellos y yo estaba con mis hermanos ahí, nos íbamos a la biblioteca de mi tío abuelo este, que tenía manpato, condorito, tintín, y nos volvíamos locos. Y yo sobre todo, que me gustaba dibujar mucho, y empecé a ver estas cosas y empecé a entusiasmarme con las historias de manpato. Este niño que se ponía un cinturón y viajaba por el tiempo a distintas etapas de la historia, en distintos lugares, y de una manera muy didáctica te enseñaban cosas, te enseñaban hechos, te enseñaban personajes, y te hacían más llana, más limpio el camino para aprender historia. Y, por supuesto, me gustaba dibujar, y terminé los libros, leerlos, y de repente se terminan. Y dije, ¿qué pasó? No tiene fin esta historia. Y quedé preocupado, y dije, voy a continuar yo las historias. Yo he tenido 10 años, 10, 12 años, y empecé a hacer las historias de manpato, nuevas historias las hice yo, todavía las tengo todas guardadas en mi casa. Uno las ve ahora, digo, bueno, dibujo espantoso, pero son de esa época, son de niños. Y hice 100 historias de manpato. ¿100? 100 historias de manpato inéditas, por supuesto, llenas de errores históricos, de vestido, pero yo era un niño, y las hice muy entusiasmado, las tengo guardadas, y las hacía con fecha, y traté de seguir lo que eran las manpato, que creo que salían quincenalmente. Entonces yo, mientras estaba en el colegio, llegaba en la tarde, y me ponía a hacer estas historias, a tratar de hacerlas quincenalmente, y logré desarrollar esto, este cómic, y a mi papá se le ocurre tomar los libros, los dibujos míos, y enviárselos a Temo Lobo, que estaba acá en Santiago. Él estaba ahí publicando nuevamente las historias de manpato en una revista que se llamaba Cucalón, que estaba saliendo como en los años 80. Y Temo Lobo, muy amablemente, nos contesta de carta, carta, y después nos consiguió el teléfono, nos llama y dice, los quiero invitar a una exposición acá en Santiago. Y allá decimos, ya, tiene que ir Cristian, me dejó mi papá con mi mamá, y mi papá me dijo, ya, yo lo acompaño. Bajamos en bus, llegamos acá, y Temo Lobo nos sale a recibir, fue en Antonio Belet, me acuerdo, ahí fue la exposición. Siempre cuando paso por esa calle... Providencia. Providencia. Paso por esa calle y siempre tengo recuerdos de cariño ahí, porque ahí fue donde conocía a mi gran ídolo de las ilustraciones. Y siempre este hecho yo lo cuento, y mucha gente ahí se queda sorprendido, porque demuestra la calidad humana de Temo Lobo, que yo llego, niño chico, y sale Temo Lobo a recibirnos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, mira nuestra exposición. ¿Cómo que nuestra exposición? Digo yo, así, viendo a un tipo que para mí era como que un niño chico se encontrara con Alexis Sánchez, una cosa así. Eso era para mí Temo Lobo. Y me dice, no, es nuestra... Mira, la mitad van a ser mis dibujos, y la mitad son todos los dibujos. Y ahí yo, qué loco, impresionante. De ahí nos conocimos, nos veíamos muy poco, pero siempre yo trataba de tomar contacto con él, nos mandaba cartas. Después cuando ya me vine a estuvar acá, a Santiago, yo lo iba a visitar a Concon. Él me enseñó a pintar, me enseñó a pintar. Y es muy cómico eso, porque después cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo que iba a unos amigos, le dije, oye, tengo que ir a la casa de Temo Lobo a buscar tal cosa. Y me dice, no, no te queremos nada. No, en serio, vamos. Y me acompañaban a Viñalmar, estábamos ahí. Te comprobaban que era cierto. Sí, estábamos comiendo, ¿no? Y llegábamos a Concon, y él decía, no, está bromeando. Nos bajamos, no sé, aquí, le decía yo. Y mi amigo quedaba mirando, no, no puede ser. Había uno que estaba estudiando literatura, entonces nos decía, no, no puede ser esta cosa. Y tocamos el timbre, y de repente sale Temo Lobo, y mis amigos quedan todos con los ojos empantados. Nosotros entramos, tomamos once con él, con mis amigos, sí. Entonces siempre me gusta recordar eso. Y ¿por qué hablo yo tanto de Temo Lobo? Porque es un referente para mí del cómic, y todo debe ser por su historia, todo lo que él ha hecho en cuanto a aporte cultural, a través de Mampato y otras publicaciones que hizo también, que siempre hizo muchos libros que no son tan conocidos, que son de historias de ciudades, historias de personajes, de la historia de Chile, y que se vendieron de manera como institucional. Entonces, ahora hay grupos de personas que están recopilando esa información y están guardando. Y yo siempre he dicho, si Temo Lobo hubiera sido francés, norteamericano, tendría un parque de diversiones, tendría una biblioteca gigante. Ojalá que alguna vez se pueda reconocer el trabajo de estos talentos, al igual que Oscar Vega, también que otro de los padres de Mampato. Temo Lobo, el padre de Ogú, y el padre de Ciel, yo soy el padre butatío de Mampato. Y otro personaje que a mí me llamaba la atención cuando era niño, era Uderzo, que es el dibujante de los Asterix. No sé si se ubica Asterix, este galo que pelea contra los romanos y los guiones de Gossini. Y me fascinaba el Asterix. Yo viajaba a los mundos romanos. Entonces, no sé si voy armando la historia, está mi papá, está aquí vivo en el norte, está Mampato, está Asterix, son cómics históricos. Y yo, después de terminar los Mampatos que hice yo, empecé a tratar de hacer historias de cómics, historias de Chile, en cómics, en el colegio. Hice varias veces, por ejemplo, uno de los hechos que más mi papá, mi papá más me contaba, era el combate en Aldi Quique. Siempre me lo contaba y él le ponía color y nosotros nos emocionábamos. Y yo traté de hacerlo. ¿Qué pasó al final? Que nos vinimos justo cuando yo tenía que hacer como cuarto medio, los últimos años nos vinimos a Santiago. Y aquí me encontré con mis primos y me encontré con un nuevo colegio. Y sentí que no se vivía tanto esto de querer tu historia. Quizás fue una mala percepción mía, pero en ese momento lo vi yo. Y me dolió, me dolió. Yo quedé chocado. Y dije, choqueado con esto, y chocado también. Y dije, no, tengo que hacer algo. Y dije, voy a tratar de hacer de nuevo los mismos dibujos que había hecho hace cinco años de historias que ya las tenía allá. Y para que las lean mis compañeras, para que las lean mis amigos, mis primos que están acá. Y ahí desarrollé estos cómics. Hice, recuerdo, hice toda la guerra del Pacífico a la apiapasta en cómics para que las leyera mis primos, mis amigos más cercanos. La vocación, la pasión y el talento para. Ahí, Cristian. Ahí estábamos tratando de hacer lo que podíamos. Y nos resultó, esto lo vio, yo entré a estudiar diseño, me acuerdo ahí, diseño gráfico. Y lo vio el pololo de una amiga mía que estaba ahí y que él estaba trabajando en un periódico. Y vio estas cosas. Dijo, no, hay que te voy a hacerte un reportaje. Le sacó una foto. Y me llevaron de la Armada. Me llamaron de la Armada, me acuerdo yo. Pero no por lo que tú crees. Ellos pensaron que yo me estaba burlando. En los cómics. Cuando vieran la nota, parece que la nota no fue tan... Era irónico. Sí, era irónico. Ellos pensaban que era una cosa que se burlaba, que se reía o que me mostraba otra cara. Porque parece que no entendieron la entrevista que fue muy corta, que me salió una nota ahí. Y me llaman. Y yo voy allá y me reciben en la Armada. Pasa adelante acá. Y era como un salón así grande y estaba lleno de oficiales. Y me hacen sentar. Yo me siento. Y me dijeron que ya eran mis dibujos. Queremos hablar con ustedes porque ustedes salieron en el diario y que hicieron los dibujos de la Guerra del Pacífico. Queremos ver de qué se trata. Y estaban todos como muy serios. Me parco. Y les paso los dibujos. Empiezan a verlos. Y uno se pone los anteojos, empieza a verlos. Y me dice ¿Dónde puedo comprar esto? Y me dice así. Y ahí me hice el contacto con la Armada. Sobre todo con el capitán de Fragata Patricio Herrera. Que me recuerdo ahora somos amigos. Ahí yo le decía a mi comandante y todo eso. Yo era un cabro joven. Y Patricio Herrera me dice ya vamos a hacer la biografía de Pratt en cómic. Me dice así. Vamos a hacer la biografía de Pratt. No tengo muchos recursos pero saquémosla. Yo feliz. Yo también la hago. Me fui a trabajar un año y medio al Museo Naval. Ahora se llama Museo Marítimo. En esa época se llamaba Museo Naval. Y sacamos un tiraje muy pequeño. ¿Que lo tienes ahí? No, no lo tengo ese. Lo tengo perdido ese. ¿Y Pratt qué hay ahí? Es que este Pratt A ver, vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo a esa cámara. Este Pratt es el resultado final de este viaje de este camino. ¿Por qué? Porque hice ese cómic primero y fue de manera institucional. Correcto. Y después yo salí dejé de trabajar ahí y me puse a trabajar en una agencia de diseño. Y en la agencia de diseño yo estaba a cargo de cualquier trabajo de diseño y había una persona que iba a digitalizar a una empresa. Y justo un día la persona que iba a digitalizar se enfermó y tuve que ir yo. Y ese mismo día la persona que digitalizaba se enfermó y estaba el dueño. Y el dueño yo llego y entonces yo veo me pongo a digitalizar un trabajo cualquiera de aquí y la persona que era el dueño yo sin saber que era el dueño me dice ¿tú qué haces aparte de diseño? Yo le digo no me gusta hacer cómic hago cómic histórico. Y me dice ¿has hecho algo? Sí, sí, tengo algo hice algo para la Armada tengo un par de cómic más también que hice por ahí pero son familiares. y me dice yo hace 10 años que estoy buscando a alguien que haga cómic histórico y de esa manera él me dice ya a través yo tengo una editorial saquemos esto y publicamos esto. Empieza a mostrarnoslo 300. Sí, publicamos esta colección que se llama Istocomic Istocomic y que aquí ustedes la pueden ver que era cinco sagas cuatro sagas perdón cuatro sagas de la historia de Chile y que la primera era la guerra de Arauco a esta cámara la guerra de Arauco el amanecer el amanecer y que mostraba yo yo soy chileno yo tengo sangre española sangre indígena es lo que dicen los estudios y yo traté de mostrar una visión unificadora de lo que es nuestra cultura unificadora de que nosotros somos hijos de estas dos de estas dos grandes culturas y de que ¿qué es lo que sale hoy? Chile entonces por eso le puse el amanecer a esta ese es el primero el primero y es la llegada de Pedro Valdivia después viene la historia de Lautaro el toque legendario el toque legendario y después viene todo el resto que es la epopeya de la guerra de Arauco tiempo de epopeya ahí está ahora veamos veamos esos son estos cómics que están así están así son así son las historias son las historias de la guerra de Arauco después esto lo repliqué lo repliqué en lo que es la independencia el arribo de los próceres y me centré por supuesto en los tres que yo le digo los padres de la patria digo yo o los próceres que son O'Higgins Carrera y Manuel Rodríguez y conté su historia desde que ellos nacen hasta lo que es el fin de la independencia en estos cinco tomos y no tomo partido por ninguno de los tres yo trato de mostrarlo a los tres como héroes y por supuesto el surgimiento de la patria una cosa más linda y ahí está Carrera que es para mí el que acelera él se suba al auto esto que se llama independencia y él acelera entonces es el surgimiento de la patria después viene todo ya el protagonismo de O'Higgins y también Manuel Rodríguez la antorcha heroica es el Rancagua la batalla de Rancagua la batalla de Rancagua que es la antorcha heroica porque ahí es donde muere la patria vieja y es donde se cimentan en esas cenizas que van a quedar de la Rancagua incendiada el futuro que es la patria nueva Cristian y en estas 20, 30, 40 páginas tú describes la historia completa aquí está la historia sí y yo estoy bueno tú eres profesor de historia es que yo eres historiador yo no era historiador en ese momento yo lo hice todo así de manera autodidacta me puse a investigar ah bueno me puse a leer mucho y sacamos estas distintas colecciones que después sacamos lo que era la parte de la república la que era la república con la organización de la república las figuras portales la consolidación de la república y el personaje que iba contando la historia aquí en esta colección naranja era Arturo Prat pero niño porque él es niño antes muy chico y él va pasando cosas hasta que finalmente ya tú tienes mucha admiración por Arturo Prat por Prat sí para mí el héroe máximo de la historia nacional ¿por qué Cristian? porque si uno ve su historia completa se va a dar cuenta de que el combate naval de Quique que es lo más conocido de él es la guinda de la torta de su vida es la guinda de la torta de un personaje muy completo muy humano muy sano muy bueno muy eficiente muy competente muy buen padre buen hijo buen amigo buen hermano buen chileno es un tipo muy que tiene mucho mucho muy valiente y aparte y valiente pero es la consecuencia de todo lo que es anteriormente lo que dije y él uno va viendo él por ejemplo él es marino ¿cierto? ya pero él en las noches cuando salía del trabajo se iba a la escuela Benjamín Franklin a hacer clases gratis gratis a los obreros y él ayudaba a sus hermanos y esas clases gratis por ejemplo el director de esa escuela le envía una carta y le dice le quiero agradecer porque usted está perdiendo su tiempo ayudándonos acá le damos las gracias por eso y Prat responde no yo soy el que tengo que dar las gracias porque me está permitiendo poder ayudar a mis compatriotas para que puedan surgir un chileno extraordinario extraordinario y uno lo ve yo investigué toda la biografía de Prat todo lo que es la vida los sucesos y uno se está dando cuenta que va poco a poco va llegando todo a lo que es el combate naval de Quique y es un personaje que yo dije las nuevas generaciones tienen que conocerlo tienen que admirarlo tienen que saber por qué se llama Prat esa calle por qué hay un monumento acá por qué tenemos feriado el 21 de mayo por qué nosotros conmemoramos el 21 de mayo porque cuando dicen no celebramos no nosotros conmemoramos que es recordar recordamos a los héroes entonces a mí y por eso Prat para mí el personaje uno de los que más estimo más quiero más admiro de la historia de Chile incluso la historia universal de Prat y otro ejemplo de él él fue enviado a una misión de Estado fuera del país y se le entregó un viático un viático y cuando vuelve él trae detallados los gastos del viático y devuelve lo que le sobró entonces es un buen otro mundo otro mundo es un buen funcionario público es un ejemplo de funcionario público es lo que debería ser y de todo lo que deberíamos hacer nosotros cuando tenemos una situación similar él por ejemplo cuando un compañero de trabajo tenía un problema él sin que el otro supiera él se iba a donde los altos mandos a ofrecerse yo puedo hacer eso en vez de él que está con problemas y de esa manera él lo admiro mucho y llegamos al combate naval de Iquique que ¿por qué es importante el combate naval de Iquique? porque es una Cristian déjame estar ahí vamos a ver una pausa volvemos de inmediato estamos en el Caracara la conversación en el Caracara soy Carlos Matius abogado de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia profesional soy fundador de M. Perencias estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado una planificación hereditaria protegiendo a su familia nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias entre otros asuntos ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que debe ser repartido planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia agende una reunión con nosotros ahora lo estaremos esperando contáctenos en mperencias.cl ven a conocer Santuario del Río Lodge, Spa y Centro de Eventos inmerso en la naturaleza a solo una hora de Santiago y déjate cautivar por su encanto en nuestro Lodge cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium opciones veganas y más para relajarte sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa y si lo que planeas es un evento para tu empresa reuniones aniversario fiestas de fin de año nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear Team Building Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance amigas y amigos yo me compraba mis anteojos en un supermercado en una farmacia en una librería en cualquier parte recibí un desafío fantástico que me convenció la tecnología la atención el servicio y el respaldo de SAES Vision Center calidad tecnología y precisión óptica alemana SAES Vision Center aquí en Alto Las Condes de SAES Vision Center Según nuestra visión, hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea. Hay más decisiones y más violencia. La seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en AS Group Chile. Diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva, reuniendo profesionales del área y fusionando el recurso humano con la tecnología. Puedes visitarnos en www.asgroupchile.cl o al fono 569-4524-7770. ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza? Vivir nuevas experiencias al aire libre con tu pareja o familia y darse lugares únicos. Somos Minga Camper, amantes de las salidas al aire libre y tenemos la solución para hacer de tus viajes una experiencia inolvidable. Ofrecemos modelos de carpas que van sobre el techo de tu vehículo, fácil de armar en solo 5 minutos, resistente a la lluvia y viento. Podrás disfrutar de su techo panorámico con su apertura interior y disponer una vista privilegiada desde un lago, la nieve, bosque o campo. Atrévete a ser uno más de los que amamos la naturaleza y elige el lugar donde quieras estar. Esto es Minga Camper. De nuestros clientes, no solo un proveedor de vehículos, confíanos tu flota y preocúpate de tu negocio. Ofrecemos una gran variedad de vehículos y maquinaria, según las necesidades de cada cliente o empresa. Tenemos el mejor renting y leasing operativo del mercado, rápido y flexible. Elige tu modelo y nosotros te lo entregamos. Somos el único rentacar chileno con oficinas propias. En Argentina, Perú, España, Miami, Estados Unidos y en Chile. Desde Iquique a Puerto Montt o carro remtacar, siempre a tu disposición. ¿Te gustaría vivir en Estados Unidos? Contáctame y te cuento cómo hacerlo. Soy Juan Pablo Melo, realtor de La Floría y asesor especializado en la venta de negocios y franquicias que permiten la obtención de la visa de inversionista en Estados Unidos. Hacer realidad la casa de tus sueños ahora es simple, seguro y fácil. Te presentamos la primera vivienda verdaderamente modular, sustentable y sostenible del mercado. Finas terminaciones, grifería y sanitarios, con máximo ahorro de energía y agua. Llevamos tu hogar a otro nivel, entregamos en plazo breve, llave en mano e instalamos en todo Chile. Podrás incorporar hermosas terrazas y energía solar a tu hogar, todo con facilidades de pago. Nuevamente, Joan Sandoval trae la innovación y nuevas tecnologías a la industria con un producto único de REMAX, empresa número uno mundial en asesoría inmobiliaria. Invierte con los que saben y visítanos en Instagram, arroba, Casa Modular Sustentable, o llamando al 569-681-34906. Proteja su hogar o empresa con los mejores, líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96919-2938 en Santiago y al 32269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Well Plus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes. Pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega-3, magnesios cerebrales, aztaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación. Elige calidad. Elige el original. Elige Well Plus. Expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 934436865. Volvemos, estamos en el cara a cara de siempre, por cierto. FITS, una empresa chilena con más de una década en el mercado, apoyando a los emprendedores en materia contable, tributaria, legal y laboral, te invita a no dejar para mañana la planificación de la operación Renta Año Tributario 2024. Es por eso que llamando al 562-2947-9344 o escribiendo a info arroba fits.cl, podrás obtener un 20% de descuento en los servicios de operación Renta Año Tributario 2024, indicando el código cara a cara con FITS. Descuento válido hasta el 15 de marzo de 2024. Y quiero decirles, amigos, que bueno, yo me he comprado los anteojos en cualquier parte, esa es la verdad, hasta que conocí seis Vision, alemanes, anteojos alemanes, fantásticos, extraordinarios, multifocales, uno se va acostumbrando rápidamente, son los mejores del mundo, seis Vision en Alto Las Condes, ahí están, esperándolos. Estamos con don Cristian Olivares, dibujante, historiador, un hombre distinto, un chileno que investiga y dibuja la historia. Vamos, Cristian. Estábamos, claro, estábamos con la batalla, nada menos que con el combate naval de Iquique. Vamos. A mí me gusta mucho la historia, me emociona mucho, y la idea mía es tratar de que los que lean los libros, los cómics, también se emocionen. ¿Por qué? Porque el combate naval de Iquique es para ser una película hollywoodense, totalmente emocionante. Se conjugan muchos sucesos, hechos, personajes, que llegan aquí a este barco que es la Esmeralda, el barco más viejo de la Armada chilena. Era como una reliquia, pero era ocupada como pontón. Pontón es una especie de mueble flotante en Valparaíso. Y Pratt, que venía llegando desde esta comisión que estaba en el extranjero, él cuando vuelve se encuentra con que no hay ningún buque porque todos habían partido al norte. Entonces cuando yo he escuchado en la televisión a gente que dice, no, a Pratt lo odiaban y por eso no tenía mando, eso es falso. Es porque Pratt llega y estaban todos los buques de guerra, estaban en el norte. Entonces, es un ejemplo, él va a llegar después al norte llevándola a Covadonga y ahí le van a dar el mando de la Esmeralda para que se quede bloqueando Iquique. Y ahí se va a encontrar con amigos, con su cuasi-primo Luis Uribe, con varios de sus alumnos que él tuvo cuando él fue profesor en la escuela naval y que van a defender la bandera y van a pelear en el combate en Andiquique. Y después ellos van a seguir, después de muerto Pratt, van a seguir peleando e inspirados en el ejemplo de Pratt. Y este dibujo, por ejemplo, acá, esto se llama 12-10. ¿Por qué? Porque a las 12-10 se hunde la Esmeralda. Y entonces aquí, ¿qué tengo yo? Tengo la gorra de Pratt, tengo el violín de Riquelme, que es el compañero que estudiaba derecho de él y que era guardia marina aquí y que le gustaba tocar violín y que es el que dispara el último cañonazo de la Esmeralda. Está el clarín del niño corneta que es Gaspar Cabrales, Gaspar Cabrales, que muere junto a Pratt al lado, en la popa, pero no alcanza a saltar. ¿Por qué? Porque era el que tocaba las voces de mando y cuando se produce el primer polonazo a él le llega un ametrallazo y muere, no alcanza a seguir tocando el toque de abordaje. Y la hacha de él, marino Luis Ugarte, que es un marino que nadie se acuerda, que es el tercero que saltó, marino Luis Ugarte, y que no murió. Él cae y queda herido y después en la lista de los sobrevivientes no es anotado como sobreviviente, muere y su familia acá le da un funeral simbólico, pero él estaba vivo, estaba en el hospital. Después lo va a rescatar el comandante de la torre y lo va a traer a Chile y va a llegar a la casa y la casa va a sorprender a la familia que va a quedar completamente loca viendo la llegada de él. Y son esas historias que... Muestra el máximo de imágenes posibles. Mire, esta es la historia. Después yo quise hacer la guerra al Pacífico. Entonces aquí hay distintas historias. Esto es, por ejemplo, la defensa del estandarte del segundo línea, la batalla de Tarapacá, donde están los 20, no están los 20, pero aquí quise hacer el reflejo de estos que son los defensores, los soldados que quedan defendiendo la única bandera que Chile va a perder en la guerra al Pacífico, donde muere el teniente Barahona. Esta bandera después la va a recuperar el general Baqueano. El general Baqueano la va con Ruperto Marchand Pereira. Acá está, este es el instante final del combate a la concepción. Ahí está el niño de 15 años que es Luis Cruz Martínez, con los últimos cuatro sobrevivientes, las tres cantineras, el niño recién nacido y el niño de seis años van a morir todos. Cristian, perdón, esos dibujos o esas ilustraciones, ¿las haces con qué elementos? Yo trabajo con lápiz amina primero, con lápiz amina. Lápiz amina. Y que después lo entinto con los que se llaman los tiralíneas. Y después los pinto con esto que se llama tintas a colores. Por ejemplo, aquí se puede ver el trabajo con la tinta a colores. A cámara, a cámara. Y ahí está Eloisa Díaz. Está ahí la primera doctora de Chile y de Sudamérica. A cámara, a cámara. Acá está Eloisa Díaz. ¿Quién está ahí arriba? Claro. Ella y ahí está ahí. La primera doctora de Chile. En Chile, sí. Esta es una historia que me gustaría, me encantaría dibujarla con más detalle, hacer un libro sobre ella. Pero ojalá que se pueda en el futuro. Y de esta manera es como después pude, después que terminé lo que estaba en esa editorial, la editorial cerró, hace un par de años, me llamó el dueño y me dice, Cristian, ¿sabes qué? Te quiero que te quedes con los derechos de los cómics. Y ahí los derechos de los cómics que habíamos hecho esta saga de la historia de Chile. Y ahí recuperé yo los derechos. Entre tanto, la Universidad de los Andes me había llamado, que había visto todo el año. ¿Los escuelas en la Universidad de los Andes? Sí. Ellos me habían llamado. Yo estaba pasando un periodo malo de cesantía. Y me dicen, Cristian, nosotros hemos visto tu trabajo y te queremos ofrecer una beca para que estudies historia. Y ahí llegué a estudiar historia en la Universidad de los Andes. Salí profesor. Salí historiador. Y después encontré trabajo en un colegio. Y después volví a la universidad como profesor. Ahora estoy como profesor. Y con esto... ¿Qué es lo que más te gusta exponer y enseñar a los alumnos de la Universidad de los Andes? A ti como profesor de historia. ¿Cuáles son los capítulos que más te apasionan? Bueno, tengo varios cursos. Tengo uno que es de historia antigua, donde vemos grandes personajes de la antigüedad. Y que vemos a César, a Alejandro Magno, vemos, por ejemplo, a Temístocles, que no sé si le diga que es el vencedor de la batalla de Salamina. Vemos a los 300. Tengo otro curso que se llama Grandes Exploradores. Y vemos las exploraciones a través de la historia. Tengo otro curso que me ha gustado mucho, que no tiene que ver mucho con la historia, pero tiene que ver con la cultura, que es la mitología europea. La mitología europea. Sí, vemos mitología, vemos tanto la griega, la romana, aunque los romanos se la copian o la modifican para ello. Y la nórdica, que está tan de moda con las películas del último tiempo. Y un curso que ahora estoy haciendo, que llevamos casi un año haciendo la Universidad de los Andes, y que me tiene muy satisfecho, muy alegre, es el de la guerra al Pacífico. Estamos viendo la guerra al Pacífico en detalle y los sucesos, los personajes. Y tú vas mostrando, tú vas mostrando. Me apoyo con mis dibujos. Me apoyo con tus dibujos. ¿Qué más tienes ahí que podamos mostrar en los minutos que nos quedan? A cámara siempre. A cámara siempre. Por ejemplo, estos son otros dibujos del padre Hurtado, que he hecho para una pequeña biografía. Yo te los voy recibiendo. Yo los voy mostrando aquí, tú los muestras allá y yo los muestro aquí también. Dale, porque son increíbles. Este es el combate de sangre. Este es un combate similar al combate de la Concepción, pero aquí vencen los chilenos. Logran resistir y llegan refuerzos después. Bueno, por ejemplo, este es un homenaje que le hice al combate de la Concepción. Ahí está el monumento de Rebeca Mate, ese que está allá en el metro de los héroes, arriba. Y ahí están los últimos sobrevivientes, perdón, son los oficiales, a los cuales se les sacaron los corazones después porque no se... Estaban todos muertos y no se podían traer sus cuerpos de vuelta. Y el comandante del canto ordena sacar sus corazones, los oficiales. Y están, hoy día uno los puede ir a visitar a la Catedral de Santiago. Ahí están, a un costado uno entrando, está el monolito, están los corazones de los héroes de la Concepción. Cristian, esos son los dibujos originales. Estos son originales. Originales. Están ahí y están pintados. ¿Y qué talento, Cristian? No, gracias, 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 gracias. Impresionante. Este es otro, por ejemplo, este es Baqueano, ahí va con el ejército vencedor. General Baqueano. El general Baqueano va acá y marchando el general Baqueano con su caballo de diamante y con el ejército, que lo idolatraba a él, lo idolatraba. Y, por ejemplo, aquí, esto es un adelanto, estoy haciendo la biografía de Baqueano. La biografía de Baqueano. La biografía de Baqueano en cómics. Y, por ejemplo, esta es la carga de Yungay, donde está el padre de Baqueano, que es Fernando Baqueano. Y Manuel Baqueano va de 15 años por ahí atrás, va cargando. Era un niño. Era un niño, sí. Este es un resumen del tomo 1 de la Guerra del Pacífico. Y aquí hay varios héroes. Está Prat, por supuesto. Está el general Baqueano. Está Leutero Ramírez, el original León de Tarapacá. Después los políticos adoptaron el apodo que le dieron a él. Está Juan José La Torre, el que capturó a Huáscar. ¿Y qué edad tenían todas estas personas, estos caballeros, estos chilenos? Prat tenía 31. Un niño. Ignacio Carrara Pinto, el héroe de la concepción, del billete de mil pesos, tenía 32, 34 años, más o menos. Baqueano va a haber tenido como cerca de 60. Ya. Leutero Ramírez, yo vi estas fotos, es mucho mayor. Tenía 42, 42. Y Carlos Condel, por supuesto, aquí el afortunado Condel, el audaz Condel. Aquí, esta es la portada del número 2 de esta colección que voy a sacar, que ya salió, que es la Guerra del Pacífico. Y que el próximo año vendrá el tomo 2 y que está ubicado en lo que es la campaña de la sierra. Y ahí se ven los dibujos. Este es un homenaje que, no es un homenaje, sino que es un póster que me enviaron unos niños que hiciera sobre el libro, la biografía de Prat. Entonces tenía que colocar a Prat, a la tripulación, al sargento Aldea, al marino Luis Ugarte. Ahí está Riquelme disparando el último cañonazo. Y ahí están estos dibujos. Aquí tengo, por ejemplo, otro dibujo que esto es, a mí me gusta mucho Tolkien, El Señor de los Anillos. Hice este dibujo donde coloqué mis personajes favoritos de la saga que también ocupé lo que eran los personajes del cine. Está Boromir, está Gandalf, está Eowyn, está Legolas, está Sam, que para mí es el gran héroe de esta saga. Pero mi personaje favorito está acá, pero sin que él aparezca. Solamente hay una cosa de él, que es la espada, que era el rey de los Rohirrim. ¿Cuánto te demoras en un dibujo? ¿Se llama dibujo, ilustración? Sí, ilustración yo le digo. ¿Cuánto te demora? En este, por ejemplo, yo creo que unas 6 o 5 horas, porque tengo que hacer primero el boceto, después tengo que hacer el dibujo a mí. Pero 6 o 5 horas no es nada. Yo pensé que me iban a decir 6 o 5 semanas, es mi ignorancia. No, 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 lo hago, trato de hacer los fines de semana, que ahí es cuando tengo tiempo, porque estoy día completo en el colegio y después me tengo que ir a la universidad. Lógico. Aquí, este es un proyecto que todavía está oculto, que es sobre Lautaro. Ahí está Caupolicán y ahí está Colo-Colo. Mira Colo-Colo. Es Colo-Colo. Qué cosa más linda. Tiene una especie de sabio. Tenemos Lautaro, Colo-Colo, a ver. Sí. Ahí. Pura historia. Sí. Qué cosa más linda. Aquí está Pedro Valdía, Pedro Valdía con Inés de Suárez. Inés Suárez, me decía un profesor, no Inés de Suárez, me decía siempre. Cristian, ¿y los rostros, el carácter, la fisonomía de todos estos personajes? Yo, en base a los retratos de ellos, ya sean fotográfico o pintura, los adecúo a lo que es mi estilo. Hago eso yo, trato de... ¿Cómo definirías tu estilo, Cristian? Yo soy, o mis dibujos son, mejor dicho, algo, una mezcla entre lo que es manpato. Soy muy manpatino. Todo el mundo me dice, uy, esto me recuerda a manpato. Manpato y le he agregado algo de unos dibujantes americanos, de cómics norteamericanos, que son, tienen algunas características de lo que se llama el manga. No sé si ubicas que el manga, que es el cómic japonés. Se podría hacer eso. Entonces... Sí, sí. Y otra cosa que le estoy yo, es que no sé, aquí tú los veo como superhéroes yo, porque me dije, dije yo, ¿qué es lo que le gustan a los niños aquí, los superhéroes? Ya, tengo que hacerlo un poco con una parada más heroica a estos personajes. Por ejemplo, este de acá, aquí viene llegando Lautaro, cuando se encuentra con Policán, viene llegando acá, a la zona de Nahuel Buta. Este es un proyecto que... Esa va bien, impresionante, es muy impresionante. Aquí tengo otro dibujo. Mira, este es el piloto parto con la escampadilla de Yelcho. Y es cuando ellos rescatan a Chackleton, que con el Endurance habían quedado atrapados allá en la Antártida y nadie los quería rescatar. Y va él. Entonces, estas historias me gustaría contarlas a mí, a todos. Por eso me gusta hacer esta historia, llevarla al dibujo. ¿Por qué? Porque pienso que el cómic es un puente, un puente para que el niño entienda la historia y quiera leer, quiera irse a leer. Entonces, por eso me gusta mucho el cómic. Claro, es un tremendo gancho. Completamente. Claro, porque es una fórmula, o una forma, una fórmula, una manera distinta de expresar. Y gracias a Dios, has tenido muy buena recepción. Estuve ahora en la Feria del Libro de Santiago, el fin de semana. Fue espectacular. 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 Bienvenido. La gente... Escúnteme una cosa. Los alumnos que tú tienes en la Universidad de los Andes, cuando tú estás exponiendo las distintas materias, las distintas facetas, ¿tú notas interés? ¿Notas encanto? ¿Notas pasión por la historia de Chile? Muchos de ellos me han enviado correos después de que he terminado el curso y me han dicho así abiertamente. Profesor, yo había entrado acá porque no había alcanzado a tomar otro ramo o era justo en la hora que me quedaba libre. Pero quiero darles las gracias porque por fin pude conocer la historia. Me he emocionado con los libros. Cuando usted dice, por ejemplo, en la clase que hago el combate en Aldi y Quique, hay gente que se ha casi llorado porque parece que le pongo mucho color cuando hago la clase. Y la gente me ha agradecido. Incluso algo que me reconfortó mucho el otro día fue que uno de estos muchachos me dijo, profesor, yo salí de tal colegio y yo iba a marchar a la plaza de Baqueano. Yo la rayaba. Y ahora que estoy acá me siento como mal, me siento mal después de haber conocido lo que hizo él y lo que hizo al final en su muerte de Baqueano, que lega todos sus bienes a los huérfanos, a los huérfanos de la guerra pacífica. Extraordinario. Por eso no hay nada de Baqueano. Se sintió culpable. Sí, obvio. Él se sintió... Ir a reventar cualquier cosa. Es que más que eso, él se sintió como yo tengo que hacerme cargo de esto. ¿Por qué? Porque el Estado nos hizo cargo de los huérfanos de ahí. Entonces, son esas historias que pasan ahí. Una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Estamos en la conversación en el Caracara. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su retorán, encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales. Variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. A solo cuatro horas al sur de la ciudad de Santiago, se encuentra Puramar. Hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas. Rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes, Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo. Tranquilidad, seguridad, exclusividad. Ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile. Ante un nuevo sueño, hay quienes lo critican y otros deciden desafiar sus límites y hacerlos realidad. Son los que deciden romper barreras, dar un paso adelante. Son los emprendedores. Con más de una década en el mercado, hemos crecido en conjunto con nuestros clientes y entendemos que las grandes visiones se consiguen paso a paso, a través del tiempo y no de un día para otro. Somos innovación en contabilidad, capacitaciones, asuntos legales, auditoría e impuestos. Somos FITS, expertos en asesoría empresarial. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl. Proteja su hogar o empresa con los mejores. Líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Volvemos en la conversación en el Caracara. Estamos con el profesor, académico, historiador, dibujante, caricaturizador o caricaturista, Cristian, Cristian Olivares. Cristian, continúo con tu historia, que es apasionante. Con tu historia y la historia que has recreado. Bueno, después de todo eso, ahora he podido publicar estos libros que te conté yo que es La Guerra del Pacífico, el tomo 1, en marzo, si Dios quiere, saldría el número 2. Y Prat ya, que está casi que se me agota ya. Ya me van quedando unos 12 ejemplares de los que mandé a hacer. Me gasté mi ahorro. No es que yo saqué mi propia editorial, que soy yo solo, nada más soy como el circo chamorro. Así que mandé yo a hacer esto. Y ahora estoy en otro proyecto. Disculpa, déjame mostrar a mi cámara. Ahí está, déjame mostrar. Ahí, Prat. Y este es el nuevo. Prat. Este es el nuevo que es La Guerra del Pacífico, el tomo 1. Tomo 1, Guerra del Pacífico. Notable. ¿Dónde se pueden comprar? Estos están, por ejemplo, en un par de librerías que son la librería Bros y la librería Crazy Alt Comic. Y a través de mi Instagram yo los vendo, que es cristián.olivares.ilustrador. Ahí vendemos y hacemos cristián.olivares.ilustrador. Ahí están todas mis ilustraciones. Ahí yo voy dando noticias de mis libros, de mis publicaciones. Y esas son las maneras donde me pueden contactar a mí. Correcto. Y ahora, después de publicar esto, me estoy lanzando el próximo año, como te dije, con el tomo 2 de este de la Guerra del Pacífico. Está listo la independencia para mandar a hacer, pero hay que ver cómo nos va con este. Pero a la vez estoy desarrollando este proyecto que es ya historia universal. Historia universal. Aquí, por ejemplo, este es un... No sé si te das cuenta, hay un reloj de arena. Sí, claro. Loj de arena y parte desde lo que es la prehistoria, la evolución, el fuego, el dominio de la agricultura, el desarrollo de las civilizaciones. Entonces estamos partiendo con esto. Eres un sabio de la historia de la humanidad. Así de frentón. Porque lo estudias todo, lo investigas todo y lo dibujas todo. Sí. No, no, no soy sabio. Pero tratamos... Soy un profesor. Entonces, como todos los profesores... Es tu pasión. Es mi pasión. La historia me apasiona. Es verdad. La historia, tanto como el cómic, me apasiona mucho. Y me gusta contarla. Y me gusta ver... Y como lo sumo con el cómic... Contarla, dibujarla y enseñarla. A ver, ¿qué es lo que hay ahí? A ver, dale tranquilidad. Aquí, ¿cómo empezaron a trabajar ellos con las piedras? Hacer herramientas. Esto es la prehistoria. ¿Cómo empiezan a cazar mamut? ¿Cómo empiezan a desarrollar lo que son las armas del arco y flecha? ¿Cómo empiezan las pinturas rupestres? Aquí se está viendo reflejado eso acá. Después ya cuando dominan la agricultura y empiezan ya a desarrollar una incipiente civilización pequeña que ya va agarrando lo que es el desarrollo del bronce, de todo lo que es las armas y la expansión por distintas partes. Por ejemplo, aquí está la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme de los pueblos sumerios. Ahí se está mostrando cómo lo hacían. Entonces aquí, esto va a estar todo pintado, por supuesto, aquí con unos relatos. Y va a ir mostrando cómo esto de escriba. Se dedicaban a ellos a escribir y a anotar cuántos granos hay, cuánto va quedando, cuántas fechas hay, cuándo cae nuevamente el río, porque ellos tomaban esas notas. Y, por supuesto, al mismo tiempo empieza a desarrollarse lo que es la vida espiritual de esta gente. ¿Qué personajes tienes ahí? ¿Son NN o...? Acá hay NN y hay algunos famosos. Están, por supuesto, los famosos faraones egipcios. Está Amurabi. Está varios referentes que son, por ejemplo, este señor que está acá, que es el primer emperador que hay de la historia, que es un señor que hoy día lo veríamos en un imperio muy pequeño, pero en esa época es el primer imperio que se ha reconocido. Y, por ejemplo, ahí están los distintos movimientos en los territorios. Aquí está Amurabi, Amurabi. El rostro del tipo, ¿ah? Sí, ahí está. Es que hizo el código Amurabi que, si te portabas mal... Chau. Chau. Entonces, aquí él sometió a todos estos pueblos... Déjalo tranquilito ahí un segundo. Sometió a todos estos pueblos Amurabi. Increíble. Y aquí está... Qué cosa maldita. Ahí está el código Amurabi. Ahí está. Entonces, ahí lo está. Se supone que... No está nada de fácil leerlo, ¿ah? Y aquí ya empiezan a aparecer los acadios, los filisteos... Déjalo un ratito así para... Ahí están atacando una ciudad. Y mira, acá, por ejemplo, esto es Babilonia. 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 Y aquí se cuenta cómo los persas conquistan y desarrollan este gran imperio. Este otro dibujo, por ejemplo, este uno original, aquí lo traje, de cuando Pratt salva a la esmeralda en un... Déjalo ahí. En un temporal que bomba al paraíso y donde la esmeralda... ¿Qué dimensiones tenía la esmeralda? ¿Cuánto por cuánto? Más de 100 metros de largo o de eslora, como le dicen ellos. Y es mucho más grande que el Huáscar, la esmeralda. El Huáscar lo que tiene es que es más potente, es de metal. Uno va... La esmeralda es madera, ¿no? Es madera, no madera. Era muy vieja y le hace, enfrenta al Huáscar gracias a las maniobras, las decisiones que toma Pratt. Pero es tan terrible el combate que cuando comienza el combate, la esmeralda solamente tenía dos calderas. Y la mueve Pratt y explota una caldera. Entonces la esmeralda quedó, como relata algún historiador por ahí, quedó como una mosca en lo que fuera el Alquitrán. Así quedó, se movía muy lento. Entonces mucha gente dice, ¿y por qué Pratt no hizo lo mismo que Conde, el que salió hacia el sur y hizo encallar a la independencia? Porque no podía, no podía. No podía. La esmeralda no podía moverse. No podía moverse. Y, por ejemplo, aquí está este dibujo donde Pratt, él se fue, él estaba enfermo esa noche. Y le habían avisado, oiga, comandante, se está hundiendo la esmeralda porque hay un temporal. Y él se levanta, Carmelita Carvajal la trata de detener. Por favor, no, no vaya, estás enfermo. Es que es mi buque. Y él parte, llega ahí al puerto y le dice, ¿alguien me puede llevar en bote? Y le dicen, no, señor, estás loco. Mire cómo se va a hundir. Y Pratt se suba a un bote solo y un marino que estaba ahí, un pescador, se entusiasma tanto y dice, ya, yo lo llevo. Y no alcanzan a llegar porque la ola era muy grande. Y ¿qué hace Pratt? Y se acérqueme lo más que pueda. Y se lanza a un piquero, se tira a un piquero, se va nadando y desde arriba le tiran un cabo donde él puede subir y lo llevan hasta arriba. Y Pratt se hace amarrar al mástil y comienza a dirigir. Un héroe. Comienza a dirigir la esmeralda y la hace encallar de recta en la playa frente al Cerro Barón. La hace encallar ahí y salva la esmeralda. Entonces él la salva en 1875. Y el combate es el 1879. Estas son otras ilustraciones antiguas. Cristian, vas a tener que volver al cara a cara porque se nos fue el tiempo. Extraordinario, increíble, apasionante, hermoso. Y eso sería... Puro talento, puro talento Cristian. Chiquillos, regalos para un cristiano, nuestro invitado. Omega Plus, un obsequio de Well Plus, Laboratorio Pionero de Nutrición Cerebral Omega Plus. DHA Premium con fosfolípidos de Omega 3 para este gran profesor académico e historiador. Y también FITS, Seguridad, Confianza y Experiencia en Servicios Contables, este jarrón corporativo. Y finalmente, productos boutique, condimentos naturales, cecina estudiante. Las mejores en todos los puntos de venta a precio justo para la gran familia chilena. Cecina Chillán, casi un siglo de tradición y calidad para un gran historiador, don Cristian Olivares. Muchas gracias, Cristian, por haber venido a esta conversación. Y volveremos a invitarte de todas maneras. Muchas gracias por lo que nos ponemos. Con ustedes, próximo domingo, 23 horas estreno. Usted sabe, la conversación distinta está aquí en el Caracara. Arriba los corazones, gracias. Arriba los corazones, gracias. Arriba los corazones, gracias. Arriba los corazones, gracias. Arriba los corazones, gracias.